Con Alain, ¿vale? Con el Lovecraftero. Así que, voy allá. Voy allá, con un PTP. Oh no, tío. Ya han matado, tío. Bueno, me lo marqué en supervivencia, que esto nunca se ha visto. Puedo hacer TP. ¡Vale, muy bien! ¡Pues a tus poderes! ¡Hostia, pero que me mata! Le voy a dar una paliza, ¿eh? No, que no tengo mis cosas. Espérate. ¡Vale, hostia, cuidado! Espérate. ¡Vale, mis cosas, mis cosas! ¡Lutea, lutea, lutea! ¡Lut! ¡Se va a enterar! ¡Ay, mierda, mis ender! ¡Ni, espera! ¡Mis ender, mis ender! ¡Mis ender! Que dañate, ¿qué hace? ¡Te van a estar abozando, tío! ¿Qué hace? ¡Hostia, próbate! ¡PROUBREME, PROUBREME! ¡PROUBREME! ¡Hostia, era no! ¡Sero el ley de este server, tío! ¡Era no! TP. ¿Qué? ¡TP! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Tengo un medio! ¡No, no! ¡Estoy en medio para hacer un golpe y muero, un golpe y muero! ¡A ver cómo hago! ¡Que es que vete ahí! ¡Que es que vete ahí! ¡No puedo! ¡Tengo un medio, tengo un medio! ¡Es que vivo un goriladísimo! ¡Ven a ingolar, ingolar! ¡Ay, no he puesto valla! ¡Ah, vale, vale! ¡Ya lo está matando uno! ¡Hostia! ¡Que f***! ¡Se ha engorilado! ¡Jajaja! ¡El Cauterosito versus un golpe! ¡Esto no se ha calentado! ¡No! ¡Aren! ¡Vete, vete! ¡Hostia! ¡No es el gorila! ¡No! 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 ¡Ahora seguro que la ley no insulta! Espera, voy a hacer como que le mato, ¿vale? El! Eh, te, eh Eh ¿Qué haces? ¿Qué haces aquí cabrón, tío? No, dice ¿Qué haces aquí cabrón, tío? Oye, los aldeanos ya están bien Eh Bueno, lo hago de allá, pero bueno Eh, eh Tengo una idea, tengo Claro lo que voy a hacer ¿Quién va a sacar mis cosas? Qué tonto, tío Eh, eh Van aquí Que venga, que venga Que venga, que se va a enterar Por un golpe por la espalda ya me entero Ya me entero Oye, no, viene ¡Volpeame! ¡Volpeame! Eh, no, eh Eh, barra Barra aquí ¡No! Aquí Es un pelear negro con los golems, eh Venga, que venga, que venga ¡Que venga, que venga! ¡Aaay! ¡El ganó! ¡El ganó! Va a todas mis cosas A la niña que era una nueva partida Pero ¿por? Solo me hizo la partida Eh, corre, corre, corre ¡Ay, mierda! ¡Mierda! Eh, ¿dónde está? Eh, ganó Ah, vale Espera, que está en mi casa Vale, eh Me voy a cambiar ya el modo Vale, espera Puños blancos, ese es mi golem A ver, espera Joder, eh Creo que me iba a hacer algo, tío Eh Eh Ah, que está peleando Eso es que le habrá pegado a Roberto Puños Blandos Creo que va a ir a la cárcel, chicos Eh, creo que ¿Qué os apuestáis? Que Alain hace algo Que la tiene Markely O sea, claro Porque Alain conoce de sobra a mi golem Encima si tiene etiqueta ahí está dentro de mi casa Y le ha tenido que pegar Para que se le haga algo Porque los golems no atacan así Como así Y pues igual Si A ver si sabe que se me tiene nombre Pues entonces Igual no ha pegado ¿Qué? ¿Qué? ¿Puedo pasar? Sí He hecho un PPP guapísimo con Alain Pero Alain Alain se ha quedado y ha vuelto el servidor Y ha pegado Se ha pegado con este Y para que este le ataque Alain ha tenido que hacer así Entonces ¿A dónde ha ido Alain? ¿A dónde ha ido Alain? ¿Y lo ha ido a hacer PPP? ¡Aur! ¡Aur! Pásatlo bien, eh Vale ¡Gracias! ¡Gracias! A ver, chicos, estoy grabando un vídeo. A ver, es que yo también... ¡EH! ¿Cómo he muerto? A ver Ah, vale A ver, claro, porque ahora hago una pelea con Adán Estoy en modo creativo y no me puedo hacer nada Yo estaba ahí como corriendo ahora Y claro, están enfrente de mis animales como me los mata a la cárcel A la cárcel, pero asegurado ¿Qué hace? ¿Rompiendo? ¿O me está golpeando? ¿Tenía la intención de romper esto o golpearme? Decidme en los comentarios Sí, eso es que se está volviendo majareta Y mira, eso lo que hace con la cabeza es que está haciendo así Lo que está haciendo con la cabeza no es que esté Es que está haciendo así con el ratón Y se está engolilando, pero veo Sí, está yendo a donde mis huevos está el alete Está el alete, no habla No tiene ni casa Tengo una idea y si me pongo en supervivencia Él me pega y robertos con unos blandos negros Y una hostia y lo manda para otro barrio Ay, cómo me gusta esto Pero qué calón, ¿por qué has ponido en mi casa? Ya me intenté romper algo a la cárcel permanentemente No le voy a decir cómo saber que aguante ¿Qué está rompiendo? ¿Qué está rompiendo? Ah, creía que estaba rompiendo Es que yo soy como un poligrín Mira, no me pilla No me pilla, no me pilla Yo creo que de un o dos golpes le mate Apolo seco Queda rompiendo Queda romper, ¿no? Sí, 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 sí Está rompiendo O está haciendo así, pero tiene intención Yo creo que lo se va a apuntar, ¿eh? Creo que va a ir a la cárcel Y ya que no está ahí ¿Qué hace? ¿Qué hace? Ay, es que me da mucha gracia Es, pero es que spawnea aquí, tío Spawnea aquí Le voy a quitar las camas No se entera de que estoy aquí Bueno, le voy a cerrar con bedrock el acceso, ¿eh? Yo voy a cerrar con bedrock Tío, le voy a cerrar con bedrock Uy, no, pues aquí ¡No me ha visto! ¡No me ha visto! ¿Qué hace? ¿Cómo empieza a matar? ¡No me ha visto! Como va a matar a Donald se entera A ver, pon aquí arriba Y ya Es que, chicos, es que como me matan los caballos Y no sé por qué no hablo Eh, ¿cómo cae en el inquieto? Si no está ¿Han leído el móvil? No está, chicos Bueno, está aquí Como me intenté pegarle todo lo que le mato No, no, no voy a despawnar Si ya despawné aquí me preocupa Ah, claro Habrá despawnado la cárcel, ¿no? Ay, no, porque la cárcel ha quitado la cama Voy a ver en su casa Voy a ver en su casa Voy a ponerle una cama Voy a ponerle una cama verde Cama verde Cuidado que no Cuidado que no maten su propio perro pándano Porque esto está muy chalao Muy chalao Vale, voy a poner Ah, le he dicho duerme Dame, dame ¿Cómo que dame? La cama Ah, claro Este en clase Este en clase rompe camas O sea, no, perdón Este en clase rompe cosas Y las O sea, no, perdón Este en clase Por eso Este en clase Dice, lo pongo yo Lo pongo yo Pues, joder O sea, sería súper épicos Pero estoy en la casa de TNT No, no, yo no voy a dormir Yo no quiero mi punto Se cerció El punto de la aparición Lo voy a trolear Y Le troleo, le troleo Como me gusta otra vez Chicos, vamos a ir a poner Al puticlubo A ver qué hace Eh, qué hace Qué hace Vamos, hará Vamos, cráftero Es que no me queda claro Lo que le pasa al aire No chatea mucho Está como muy lanzado No sé Ahora Claro Ahora aparece en su casa La verdad Creo que le he visto No sé Llámame loco Ahora sí Cocción Le tengo que joder TDC 24 Que ahora me voy Del serio Así que le tengo que Encerrar Es sombra Un hamster Me voy Y tengo que encerrar Si Mi supervisión No pueda andar libre Otra cosa es dejarle La otra punta del mapa En superpendencia Eh que diga eso de ahí, estando él bien, es súper raro. ¿Por qué? Porque ya estamos encima del puticlub y él que lo ponga, él cuando está bien y él se siente bien, pues dice, pues dice, no, no hay que decir ni una, no hay que decir, imagínate, no dice ni un insulto, pero que diga esto, no me cuadra si está afectándole algo y lo que sé. Y encima dice, vamos al puticlub y ya está en el puticlub. Creo que se refiere dentro, pero él de esas, si él está bien, de esas palabras él no sabe, pero creo que aquí va a decir genios o algo. Sí, sí, es que está haciendo algo. XDD, ah. ¿Qué hace, tío? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Hay zombis, ahí está hoy. ¡Ah, es que es cierto, tío! Le estoy diciendo que no sea, es que parece, tío, es que, pero ¿qué es el tío? Yo quería que se halla mucho del Minecraft. Tío, pero... ¡No! ¡A ver si goes! Está leyendo. No era mejor que colgarse la barra. Es que le veo que está raro, le veo que está mal, no chatea mucho, ha dicho, esto ya es el colmo del vaso para... ¿Ves que está rompiendo, está rompiendo? Está rompiendo. Ha dicho, vamos al puticlub y hay dos cosas, que él cuando está bien psicológicamente y está bien, no dice, no dice ni un insulto, dice, eso está mal, pero cuando ya está cachondito y muy insultado, pues lo puede decir. Y encima es que estamos, encima del puticlub, o sea, estábamos. Es raro, puede que rompa algo. No, 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 no. Vale, pero voy a hacer una mega trampa, eh. ¡Hostia, qué bueno! Ya sé, ya sé, ya sé. De cuenta tú vas a sacar a 0, sí, todo. Buah, panda me la llevo, usted que me la llevo, eh. Mira, la voy a golpear. Hostia puta. ¿Se hace peado dónde, al año? ¡Se hace peado! ¿Qué haces? ¿El qué? ¿El qué? Yo no he hecho nada. Yo solamente golpeo a tu perro, que no le hace nada, no lo mata. ¡Panda! 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 Creo que es la primera mascota que tiene, al año. Vale, yo voy a hacer la trampa, ya que no está ahora. Yo voy a hacer la trampa, eh. Ay, no, claro. No puedo hacer algo, bueno. Espera, ya tengo una idea. Le voy a dejar aquí a la gente, que ahora hay aquí un segundo. Un segundo. A ver. Que pe... A ver, no puedo dar una rumba. Vale, yo le hago que peado el putic-pup. Pero claro, él no puede entrar. Y eso, bueno. Joder, acá llevo desde muy alto y está palmando, tío. Aquí va a ser la pedazo de trampa. Y ahora es de aquí, puede que caiga un día muy alto. Vale, yo creo que aquí se confunde. Y cae así. Vale, yo creo que así la cuela. Hostia, pero igual es en su casa mejor. Hostia, sí, sí, sí. En su casa y luego aquí, en su casa y luego aquí. Igual vas a hacer una broma. Ah, no sé, está ahí, tío. Está ahí. Está ahí, claramente. Yo creía que estaba en el bosque, ¿verdad? Vale, a él se le olvida más cosas mucho, así que... Te... Te... Ah, ya se ha tepeado. Creo que no lo ha visto. Vale, cuidado. Vamos a ver cómo se trolea. Vamos a ver cómo cae. Creo que lo que se está viendo está chateando, no sé. Bueno, si me va a insultar, que me insulte ya que se va a caer al vacío. ¿Qué hace, tío? ¿Qué hace? ¿Qué hace, tío? ¿Qué hace? O sea, ¿qué hace ahí parado? No está ahí chateando. Bueno, igual me está diciendo un texto largo. No voy a abrir la puerta porque va a hacer la mega trampa. O sea, mira. Alain, Alain, Alain y toda esa trampa. ¡No! ¡Canté, canté! ¡Canté, canté, canté! ¡Canté, canté! ¡Canté, canté! ¡Canté! ¡No! ¡No! ¡Ay! ¡Oye, vale, paro, paro! O sea, digo, paro. Sí, es que estos iguales. Hombre, a ver, es que no se pueden hacer problemas de amigo, hombre. Eso no nos sienta mal. ¡Canté! 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 ¡Guay, es que una broma, una buena cosa! Pero es que yo no quiero que baje a donde el Neko porque me lo va a destruir todo. Vale, tengo una idea. Creo que en mi... O sea, le dije que aquí vivía Neko, pero creo que... No, 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 no. ¡No, no, 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 Neko! ¡No, no, no! ¡Bien, no! ¡No, no, no! Le voy a hacer una pequeña broma de amigos. No es nada, ¿vale? No te enfades. Solamente quedarás aquí durante toda tu vida. ¡Adiós! Hostia, si puedo caminar por encima. Antes he caminado. Hostia, ¿qué le pasa? Oye, ¿qué le pasa? Él se le está buqueando la cabeza. Se cree que no puede salir. ¡Oh, no! Creía que no lo iba a matar. Creo que él estaba cansado de decir, te pedo. Ah, no, se te pedo atrás. Se te pega aquí. Vale, yo creo que voy a dejar esto por hoy. Ah, claro, es que la que has te da oyer. La mía no, pero la que oye que esto está muy cerca. Y vamos a desayunar. ¡Cállate! Ah, no está en su casa. Está en el... No, no, no creo que esté en la mía, ¿no? Pero es rarísimo que no esté en su casa. Y es también rarísimo que no me haya dicho... Oye, Markel, Markeliu, hazme TP. Es raro, ¿eh? Voy a ver que me estoy ya cansado un poco de esto. Me voy a la casa de oyer. Vale, ojo, oyer gopro. Es que alguien le rompió todas las armaduras a oyer, tío. Le voy a poner esto por seco. Me voy a poner aquí por seco. Oye, que raro que alguien no haya dicho TP. Está raro, está raro, está lleno. ¡Ah, está en la cárcel, no creo! ¡Ah! No se acerera monstruos, carajo, ¿no? Sí. No se acerera monstruos, carajo. No se acerera monstruos. No se acerera monstruos, carajo, 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 carajo... No se lo voy a destruir por si acaso ¿Qué pasa? ¡Pasa! ¡Pasa, chupata! Bueno, yo voy a cortar aquí a la grabación Me voy a ir abajo Me voy a ir abajo, pero le voy a decir A ver, ¿no? No, perdón, le voy a dar a darle a la cárcel Para cuando me vaya, por si acaso